Vamos a la última etapa, y esta va a ser muy sencilla. Tanto Paulina como Roberto Carlos han elegido una serie de preguntas y van a poner a prueba a su contrincante. Si no quiere contestar la pregunta, tendrán que comer algo asqueroso que previamente ya habían elegido. Queda esto absolutamente claro, y si no, sobre la marcha lo vamos a ir viendo. Primera oportunidad. ¿Puedo hacer nada más algo rápido? Sí. Son encantadores, jurados. Están preciosos. Preciosos y preciosos todos. Les traje dulces. Calladitos, ahí va. Paulina Mercado, ¿qué quieres que se coma Roberto Carlos si no contesta de manera correcta? ¡No! Pues quisiese si se pudiese que se comiese una bolita de lodo. ¡No, no! Más bien se parece a una gracia de Justin o de Bieber. Bolita de lodo. Ahora, ahí va el tema. La bolita de lodo está aquí, te la pongo a ti enfrente. Vamos a empezar el juego. La pregunta de Paulina Mercado para Roberto Carlos es, ¿de ti depende si quieres contestarla o no? Roberto Carlos, ahí te va. Si estuvieras en situación de amenaza y solamente pudieras salvar a una sola persona, ¿a quién escogerías? ¿A tu papá o a tu mamá? ¡Púmbale! ¡No manches! ¡Púmbale, papá! ¡Púmbale, papá! ¿Qué eliges? ¿Contestar o comer una bolita de lodo? ¡O de Justin! No, Paulina, eso no se hace. ¿Papá, mamá o lodo, Roberto Carlos? No, pues lodo, ni modo. ¿Cómo? Ay, me quedo sin papá, me quedo sin mamá. Oye, uno. A lo mejor alguien te cayó mejor en tu infancia. A los dos. No, no, no. ¡A los dos! ¡A los dos! No, señor, solo se puede contestar uno o bolita de lodo. ¿Dónde dice? Ay, la regla lo dice claramente. Ay, ya, hombre. Estamos jugando por una causa padrísima que es regalarle sonrisas a muchísimos niños. Juguetes. Niños que tal vez no tuvieron a Santa Claus la noche de la noche van a tener la oportunidad de sonreír. ¿Qué prefieres? ¿Decir o comer? ¿Qué tal? Me estaba licurando. Mira, yo le regalo todas las sonrisas desde mi corazón, pero no se la quiero quitar ni a mi papá ni a mi mamá. Pues ni hablar. Nada más que se me van a gustar. Cuenta, una mordidita. Leve. Leve. ¡Ya, Roberto! Y si eso estuvo con perros que se callan, ¿no? Ándale. ¿Qué sé qué? Va, una. Aunque sea chiquita. Un llegue. Leve. 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 Ahí está. Trágasela, trágasela, Roberto. Ahí está. ¡Ahí está! Va el desquite, traga. Trágalo y desquítate. Oye. La verdad, se portó como macho. Fue de hombre. Es hombre o payaso, hombre. Mi sangre. Mi sangre, ahí va. Mi sangre pobre. Va que eso que le vas a dar de comer ahora, Paulina. ¿Qué me estaba acá? Mira. ¿Te vas a tragar? Ahí va. Chapulines, baba de caracol, salsa extra picante, gusanos. ¿Qué más hay por acá? Otra bolita de lodo. Smoothie de sardinas. Hijo, smoothie de sardinas. Pues, la neta, la neta, la neta. Tomo, mira. Yo decido, chula. ¿Sí? Yo decido. Tú decides que come. ¿Sardinas? Sardinas. 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 ¿De qué lado están? ¿Creo que soy su amiga? Ahora sí que rimas desde el cielo. Dale foco. Smoothie de sardina. La pregunta es. Bueno, yo sí voy a contestar porque yo sí soy una mujer valiente. Ah, bueno. No necesito eso. La pregunta es. La pregunta es. La pregunta es. Paulina Mercado. Échala. ¿Quién es tu hijo favorito? ¿Pedro o Emiliano? Bueno, primero quiero decirte que eso no se pregunta, neta. Eso no se pregunta que van a decir por qué. Pero, ¿quién salvo a mi mamá y mamá, sí? Sí. A ver, mis hijos están en casa viendo el programa porque están de vacaciones. ¡Pum en tu cara! Pero como sé que casi vas a vomitar. Agüita, yo todavía no. Agüita, no. Agüita, no. Ningún papá, ninguna mamá tiene un hijo favorito. Favorito, favorito, baby. Yo soy el hijo favorito. No, esa otra pregunta. Ok. No, no. ¿No quieres contestar, Paulina Mercado? Déjale, le doy la vuelta a la sardina para que agarre consistencia. Sácale el huesito, sácale el huesito, para que lo vea. Sácale el huesito. Y mira, ¿le puedo meter el dedo? Ay, no seas así. No, no, ya sería demasiado. Oigan, que me cambie de pregunta. ¿A quién vota? Porque me cambie de pregunta. No, señor. No, señor, no. Mauricio, ¿qué poca? Pues así es la regla del juego. Cuando te di tu regalo, mi hija eres buen compañero. Piensa una vez más en la sonrisa de los niños. Porque a lo mejor si tu equipo gana, se va a ir la sonrisa a esa casa hogar. Suerte, mi hija. ¿Todo tuyo o contestas? Caso hogar, la mía que me están viendo mis hijos. No manches. ¿Qué es esto? ¿Favorito? Favorito, favorito, baby. Pum, en tu cara. Vas a tomar la... No, pero bien tomado. Huele esto, huele esto. Huele a pescado. No, ve esto. Esto es lo que trae el smoothie. Trae huesito de la sardina. Tengo una idea. Y le canto, me lo perdonas. No, señor. Menos. Ya, chula. ¿Se nos va el tiempo? Un jegue, nada más salió un snip. Dale aquí un jegue. ¡Que le tome! ¡Que le tome! ¿Qué dicen los jueces? ¡Tome! ¡Fuerte, fuerte! ¡No se lo pasó! Pero hay agüita, hay agüita. No, 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 trágale con agua. No, 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 con agüita. No, espérate, dale agüita, dale agüita. Agua, agua, poquito de agua. Ahí está, eso. Presión. Neta, neta, sí son los pasados de lanza. Uno, eso no se pregunta. Y dos, esto es una jalada. Llega el desquite, llega tu desquite, Paulina Mercado. A ver, ¿cuál es mi intención? Hay otro smoothie. Pasen el mundo. Pasen el mundo. No fríen. Oye, hay otro smoothie de sardina. Hay chocolates con chapulines. ¿Qué pasa? No saben a lo que me sabe la boca. No, tú tienes que ser imparcial. ¿Eres el conductor? Por eso. Baba de caracol. Baba de caracol. Eh, what the hell is going on? Eh, baba de caracol. ¿Qué? Sesos de vaca. Ok. No, no. Sesos de vaca. No, soy muy asqueroso para eso. Sesos de vaca. Sesos de vaca. Sesos de vaca. Ahí están. Sesos de vaca. Estoy ardida. Y ahí va la siguiente. Es que de verdad, ¿no tienen un dulcecito en una pastilla? No, no, eso por favor, no, eso por favor, no, eso por favor. Bácala. Ok. Chula, eso por favor no. No, sí, por favor. Vas, vas. ¿Qué estoy diciendo? Vas. ¿Cuál es la pregunta? Sonrisas de niños, recuerda eso. Uy. Va. Sesos de vaca. Sesos de vaca, dice Paulina, que tiene que comer. Soy vegetariano. Eso es tu problema. Esa es una bronca tuya. Vas. Ahí les va la pregunta, fíjense nada más. Roberto, ¿cuál de los actores con el que has trabajado en la vida? Verdaderamente te parece insoportable. Quiero nombre y apellido ahora. Nombre y apellido. Ahora. Puedes decir Mauricio Barcelata, si quieres. Creo que no he trabajado con alguien que me caiga mal. Ay, ajá. Le creemos, señor. A ver, ya no soy su sacado como ustedes. Jurado, le creemos o no le creemos a Roberto Carlos, señor. No. El jurado. No. Yo soy amigo de Patito Feo. No. Vilo. Neta. Acuérdate que aquí la única que tiene luz es lucecita del amanecer. No te enojes, Paulina. Perdón. Perdón. No te enojes, oye. ¿Quién? Ya nos mojaste. Nombre y apellido. No, Juan, de verdad no teme a nadie. Ay, Roberto. Bueno, ¿quién te quedó no tan bien como los demás? No, es que no puedo hacer eso, de verdad. Sí puedes hacerlo. Nombre y apellido. Ah, Dios mío. ¡Ah, ya sé quién! No. Bueno, dejan de decirlo. Es verdad. No, pues de eso se trata esto. ¿Ajuerdas, Moni, me dejas? Sí. ¿Fue el que vino una vez? Sí, sí, yo voy a decirlo. No, lo sé. ¿En problemas? Sí, sí. Pues, ¿quieres ganar o no quieres ganar? Sí, porque fue un grosero. O ser con sesos de vaca. Porque fue un grosero, fue respetuoso conmigo. ¿El que hace? De todas las meseras del mundo. Me lo dije al nombre y apellido. No sé cómo se llama. Ah, pues te lo comes. No, no, dime, dime. Dime, dime, dime. No, yo no sé, yo no juego. Yo soy imparcial, como tú dijiste. ¿Cómo se llama? Soy imparcial. La pregunta decía nombre y apellido. El de todas las meseras del mundo. No le digas a Andrés Tobar. Papito. Ay, Mónica. A comer. A comer. ¿Qué decide en los meses? Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. El jurado está tomando una decisión. Ya te quemaste a lo bruto. No, se lo dije a él. Se lo dije a él también. No me acuerdo cómo se llama. Ahí está, entonces come. Pero más poquito. Espérate. Queda poco tiempo, güey. Queda poco tiempo. Un llegue, un llegue. Ahí está. No está tan mal. Sí, le das otro llegue a los sesos. Qué ápico. Vas, otro seso. No está mal. No saben mal. No saben mal. No saben mal. Sabe como a chicharroncito. Sabe delicioso. Unos taquitos de seso. Es que nos hicieron el favor aquí, los cocinaron. Este watermelon. Es tu turno. A ver. Tu turno. Última pregunta. ¿Qué voy a comer? Ok. ¿Qué va a comer? Vas a comer... Chapulín. ¿Chapulín? Salsa picante, extra picante, chapulines. Chapulines. Chapulines, no. Chapulines, sí. Chapulines, sí. Tira, tira. ¿Qué dice? Mira lo que dice el público. Está bien, pero ¿chapulines? ¿Qué dice el público? ¿Chapulines? No. Oye, son deliciosos con un mezcal. Chapulines. ¿Con un mezcalito? No, bueno, qué asco. ¿Eh? ¿Chapulines? ¿Esta es la pata? ¿Chapulines? No, neta. O sea, sí me moría el asco. ¿Qué dicen? Deliciosos. Chapulines serán. Chapulines serán. ¿Ok? ¿Chapulines? ¿Te vas a acordar de mí? ¿Chapulines? ¿Qué letra de chapulín? No, no, mamá de caracol. ¿Letra de chapulín? No, porque te vas a brincar. ¿Te uno? Letra de chapulín son hombre y no payaso. Mamá de caracol. Echa la pregunta. ¿Segura? ¿Segura? ¿Pero suena fue decisión tuya? ¿Chapulín? ¿Tenía la opción de que decidieras? Ok, la pregunta es así. Nombre, Paulina Mercado. La pregunta es, nombre y apellido de tu primer amor. Opción A. Nombre y apellido de tu primer amor. Está regalada. Regalada. El guapo. Ay, no sea para allá. Espérame, espérame, espérame. Espérame. El guapo. Espérame, espérame. Vamos a ver si hay el valor suficiente de parte de Paulina Mercado. Exacto. Dame el nombre y dame el apellido del guapo. Nada más ahí te lo dejo de tarea. Nombre y apellido del guapo, porque no fue su apodo, ¿eh? No preguntaron por su apodo. ¿Sabes quién eres? ¿Preguntaron? Capulín. Dame el nombre y dame el apellido del guapo. A ver si es cierto. Échale. Valente. O tengo tu chapa. El guapo. El guapo tiene nombre y tiene apellido. Dime su nombre y dime su apellido. Nombre de pila. Pues dentro al chapa. Ahí está. Yo te lo doy. Yo de mosquita de avioncito. Miren. Son... No, no, es que eso tiene algo raro. El aparato reproductor está bien grande. Ese chapulín... Ven para acá. No, no, no. A ver. No, no, no. Yo te lo tengo que dar. A mí me lo de Mauricio. Ese aparato reproductor, vente a mano. Un minuto y nos vamos ya. Un minuto y nos vamos. Tienes que ver la cámara. Un minuto y nos vamos. Así que échale ganitas. No, no, no. Vas. Tengo agua. Chocolate con chapulín. ¿Cómo me crucen? ¿Qué? Yo te... Vas. Ya, Francesca. Nos quedan 40 segundos. Dale. Ahí está. Perfecto. Muérdele chocolate, chapulín. Es perfecto. Toma. Muérdalo, mastícalo. Toma, Aguita. Son deliciosos. Son deliciosos con un mezcalito. Ahí está. Señores del jurado. ¿Cómo vamos a decidir? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Les gustó? ¿Sí? Vamos a tomar la decisión. ¿Quién decide? ¿Ya es para momento de tomar decisión? Ah. Señores. Vamos a decir quién es el ganador y quién se va a llevar los juguetes en este momento. ¿Cómo vamos a decir quién es el ganador y 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 quién es el ganador.